Voy sobrepasando las barreras, anotando mi carrera, siento que nada me frena El triunfo me recorre por las venas y al final de la novena siempre gano sin problemas Voy saliendo al terreno, voy a vencer el duelo, voy para ti sin miedo, voy a ganar el vuelo Voy saliendo al terreno, voy a vencer el duelo, voy para ti sin miedo, voy a ganar el vuelo Lucha la pelota que soy el que me batea, si eres muy valiente tú está la pa' que tú veas Que lo hago sin miedo, que lo hago sin miedo Lucha la pelota que soy el que me batea, si eres muy valiente tú está la pa' que tú veas Que lo hago sin miedo, que lo hago sin miedo Pela, 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 chala que soy el que me amatea Pela, 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 chala que voy a darte una pela Tengo mil razones para creer que en esta vida ganaré siempre y cuando lo decida Voy a ganar, voy a ganar, si lo hago sin miedo Tengo mil razones para creer que en esta vida ganaré siempre y cuando lo decida Voy a ganar, voy a ganar, si lo hago sin miedo Voy sobrepasando las maderas, anotando mi cadera, siento que nada me espera El triunfo me recorre por las velas y al final de la novena siempre gano sin problema Voy saliendo al terreno, voy a vencer el duelo, voy a alante sin miedo, voy a ganar el juego Voy saliendo al terreno, voy a vencer el duelo, voy a alante sin miedo, voy a ganar el juego Pinchela pelota que soy el que más batea, si eres muy valiente suéltala pa' que tú veas Que lo hago sin miedo, que lo hago sin miedo Pinchela pelota que soy el que más batea, si eres muy valiente suéltala pa' que tú veas Que lo hago sin miedo, que lo hago sin miedo Pinchela pelota que soy el que más batea, si eres muy valiente suéltala pa' que tú veas Solo una vez y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré Aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño Y deba despertar, una promesa de amor nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo, hasta el final Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí y ahora sé Que fuiste siempre la que yo esperé Que estás aquí, que aquí estaré Sintiendo esto por primera vez Te dedicando a ti